Señor, abre mis labios y mi voz a proclamar a tu alabanza. Señor, abre mis labios y mi voz a proclamar a tu alabanza. Señor, abre mis labios y mi voz a proclamar a tu alabanza. Señor, abre mis labios y mi voz a proclamar a tu alabanza. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Don gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Don gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como él, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Don gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. . Dete..." Él le hizo antes ahora yo, el Amigo Queen de la epidemia. Y la Villa no dio caso, el Amigo de la venida. Son unos racimos amargos y sujos de amarga tinta. Y esa casa que es tu doble, ese mi cuerpo de arcilla, esa sangre que es tu sangre, y esa herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Con tu presión, Dios te bendiga, con tu presión, Dios te bendiga, que mi alabre confesca, cuando tu planta lo pise, y que tu besa se dulce, con el vino de tu niña. Amén. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Amén. 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 Con el Señor triunfará, y se gloriará la estirpe de Israel. El Señor triunfará, y se gloriará la estirpe de Israel. El Señor triunfará, y se gloriará la estirpe de Israel. El Señor triunfará, y se gloriará la estirpe de Israel. El Señor triunfará, y se gloriará la estirpe de Israel. 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 Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará, y se gloriará la estirpe de Israel. 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 comunicando la gracia a los oyentes y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios con el cual fuisteis marcados para el día de la redención desterrada entre vosotros toda clase de maldad sed por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo En la mañana hazme escuchar tu gracia En la mañana hazme escuchar tu gracia Indícame el camino que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En la mañana hazme escuchar tu gracia El Señor ha visitado Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado el bendito a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Seguro había predicho este amigo Por roca de sus santos profetas Es la salvación de la vida de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando así la misericordia Que atentuvo por nuestros padres En el ponernos la sanidad de Dios En el ponernos su santa alianza En el ungido de la excitura Que curó a nuestro Padre damarán Ahora son serenos que el libre sereno Arrancados de la mano de los enemigos Amén. 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 Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día. Haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado. Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Padre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Padre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, este con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre. Siempre en esta misa pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Amén. Pero también tenemos algunos otros motivos para hacer nuestra oración, para pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe por aquellos hermanos que están sufriendo por las inundaciones, por estos fenómenos naturales aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otras partes de nuestro país, y también con nuestros vecinos del Norte, allá en el Estado de Texas, otros lugares. Que nuestra Madre, con ojos de misericordia, los vea y a todos llegue la ayuda necesaria que ellos están en este momento tan necesitados. pedimos también en este día el Padre Heriberto, que está por aquí, Heriberto Jiménez, está cumpliendo años. Pedimos también, Padre, por usted, pidiéndole a la Santísima Virgen que interceda para que realice bien su ministerio, donde el Señor siempre lo disponga. y pedimos también en este día por todos nuestros familiares, amigos y bienhechores, el día primero del mes, que pedimos siempre para que no falte la providencia amorosa en todas las familias, la casa, el vestido y el sustento. Y también, pues es, ya iniciamos el mes de la patria, mes de septiembre, pedimos, es nuestro México, y decir México, es decir también María de Guadalupe, porque ella ha estado siempre presente desde los inicios de nuestra patria. que ella, pues, vea todos los problemas que hay en nuestro país, y que verdaderamente, pues, a todos también nos vea con ojos de misericordia, se solucionen tantos y tantos problemas. Bajo su mirada maternal nos disponemos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, y damos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de los otros, Señor, ten piedad de los otros. Señor, ten piedad de los otros. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se los dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así, pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. y nos libra de los malvados. Alegrémonos por el Señor. Amanece la luz que para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alegrémonos los dos ante el Señor y bendijan su santo nombre. Alegrémonos por el Señor. Alegría 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 el Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Dios en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomaron sus lámparas salieron al encuentro del esposo cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo las previsoras en cambio llevaron cada una un flasco de aceite junto con su lámpara como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron a media noche se oyó un grito ya viene el esposo salgan a su encuentro se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras les contestaron no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entran con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron señor señor ábrenos pero él les respondió yo les aseguro que no las conozco estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora palabra del señor gloria a ti señor jesús chau chau Hermanos, hermanos, acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio la parábola de estas diez muchachas, cinco descuidadas y cinco previsoras y las consecuencias de este comportamiento y el llamado que hace Jesús a sus discípulos para estar en vela, en espera, sin dormirse como lo hicieron esas muchachas dormilonas y descuidadas que no entraron al banquete de bodas que es el reino de los cielos el mensaje de esta parábola como el de otras es la necesidad de estar siempre preparados y de velar ante la venida del Señor se trata de una cosa la venida del Señor es cierta y su momento incierto si yo voy a estar esperando un taxi o voy a estar esperando el camión pues tengo que estar atento si eso es lo que estoy esperando si voy a esperar el metro pues también estoy o el avión o lo que sea, el medio de transporte o cualquier otra cosa tengo que estar pues muy atento para que no pase y me deje pues algo semejante no podemos estar solamente sentados aquí en este mundo, en este país por decirlo de alguna manera sin cuidar si esta vida y con todo su con todas las fuerzas que nosotros tenemos que hacer para cumplir nuestros deberes, nuestras obligaciones pero sin descuidar la futura es sumamente importante para el cristiano y para todos los hombres que durante toda la vida estemos muy atentos para esa venida de Cristo porque no sabemos ni el día ni la hora ¿por qué la recomendación? pues porque muchas cosas nos adormecen en esta vida por ejemplo la rutina el trabajo, el estudio el ritmo de la vida que llevamos las prisas, el ambiente los problemas y todo tipo de esos problemas que tenemos nos pueden adormecer y el cristiano es un ser de espera de la esperanza, de la atención por ejemplo en nuestras celebraciones de la misa de las eucaristías repetimos expresiones que hablan de esto y así decimos después de la consagración anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús aquí le estamos llamando y deseamos que venga en el Padre Nuestro decimos venga a nosotros tu reino y después del Padre Nuestro la siguiente oración líbranos Señor de todos los males mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y en una de las plegarias eucarísticas mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo todo esto hermanas y hermanos no puede ser simplemente expresiones rituales vacías de contenido uno deja de esperar cuando intuye que aquello no va a llegar cuando tarda tanto que uno se acostumbra a la ausencia y ya no echa de menos nada pero aunque nuestra vida está llena de esperas de nostalgias de deseos ninguna de estas cosas aunque sean muy buenas pueden sustituir lo que nos asegura nuestra fe y que es lo que nos asegura que esperamos al Señor que esperamos encontrarnos con Él cara a cara que esperamos pasar al banquete de bodas esperamos que el mal no tenga la última palabra eso es lo que nos impulsa a luchar contra Él contra el mal contra todas nuestras fuerzas y por eso hemos de estar siempre vigilantes no distraídos para la única y más importante espera la venida del Señor y nos preguntamos ¿y quién espera la venida del Señor? ¿quién la espera si vivimos con tantas dificultades con tantos problemas? México católico no espera la venida del Señor si esperara la venida del Señor no tuviéramos todos los problemas en nuestra sociedad mexicana que todos conocemos México católico es para pensarlo es verdad que mucha gente piensa pues eso de morir ojalá sea dentro de mucho tiempo o para qué pensar en eso eso es pensar negativamente tú tienes mucha vida por delante eso no va a suceder y tantas cosas que decimos para evadir una realidad que precisamente vamos a hacerle frente un día nuestra vida tiene fecha de caducidad hermanas y hermanos tiene fecha de caducidad en este mundo cuando sea pronto o tarde se apagará el reloj de la vida se detendrá y no se trata de meter miedo a nadie se trata de que quien no sabe a dónde va no llegará a ninguna parte por tanto recordemos a dónde íbamos por dónde y con quién para no quedar perdidos para siempre eso pasa cuando nuestros proyectos son demasiado bajos demasiado terrenos cuando nuestras expectativas pueden venirse para abajo no hay un porqué para vivir no hay esperanza hay pérdida de vida interior hay un vacío espiritual y por tanto el aceite de nuestra lámpara que es la vida se está acabando y cuántas veces por eso viene el suicidio porque ¿qué se espera? se ha perdido precisamente el sentido de la vida y entonces con la palabra de Cristo insensato tengamos encendidas nuestras lámparas llevemos el aceite para alimentarlas digamos que la lámpara es la vida la luz es la vida de la gracia y el aceite es la caridad el amor alimentemos pues nuestra lámpara la vida con la palabra de Dios y la Eucaristía son los dos alimentos y para que nunca se apague con obras de caridad de amor con obras de misericordia hoy y todos los días ese es el aceite que mantiene encendida la lámpara en medio de la noche de este mundo y entonces el Rey les dirá vengan benditos de mi Padre a participar del banquete preparado para ustedes desde toda la eternidad y no la terrible sentencia no los conozco pues a quienes vida dulzura y esperanza nuestra Santa María de Guadalupe nuestra buena madre nos ayude a estar en vigilante espera de la venida de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y en este mes de la patria como decía encomendemosle nuestro país a su cuidado maternal ella ha estado presente desde los inicios de nuestra nación mexicana y así y así repetir esa ejaculatoria que siempre decimos Santa María de Guadalupe reina de México salva nuestra patria conserva nuestra fe y así sea unidos en el amor de Cristo cremos hermanos por todos los hombres unámonos a cada petición diciendo padre bueno escúchanos padre bueno escúchanos para que la iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe oremos padre bueno escúchanos para que las transformaciones que se producen en el mundo sean para el bienestar de todos los hombres oremos padre bueno escúchanos para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza de los bienes eternos oremos padre bueno escúchanos para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor oremos padre bueno escúchanos para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender memoria para recordar y facilidad para aprender oremos padre bueno escúchanos por nuestro padre Heriberto en sus 45 años de aniversario de su nacimiento para que Dios le siga concediendo espiritualidad y sabiduría y siga conduciendo al pueblo de Dios oremos padre bueno escúchanos por nuestros hermanos que sufren las inclemencias de estos fenómenos naturales las lluvias para que pues en todas partes en esta gran ciudad en el Estado de México en otros lugares de la República y también en la Unión Americana ya de manera particular el Estado de Texas pues llegue pronto la ayuda que están necesitando nuestros hermanos oremos padre bueno escúchanos y para que no falte en todas las familias sobre todo las que más están necesitando la providencia amorosa de Dios nuestro Padre el pan la casa el vestido el sustento oremos padre bueno escúchanos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Gracias. Oremos, habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados con Cristo en la tierra, que merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Muchas gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Amén. 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 Amén.